Este pasado 15 de marzo, por primera vez la ex conductora de televisión, Inés Gómez Món, se presentó ante las autoridades después de meses y meses de búsqueda. Inés tuvo una audiencia virtual con la FGR, en donde al parecer tuvo la oportunidad de aclarar toda su situación. Recordemos que la famosa conductora fue señalada junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Fuga, de haber obtenido recursos, de formas completamente fuera de la ley. Fue precisamente este martes que Inés Gómez Món se tuvo que presentar y declarar, a través de Zoom, una cita que le llegó por correo electrónico. Esta es la primera vez que ella se deja ver, desde el mes de octubre pasado. Fue el periodista Jorge Carvajal quien tocó este tema en su programa En Shock. Él aseguró que Inés Gómez Món estuvo acompañada de sus abogados para poder hablar de forma virtual. Esta audiencia sucedió de forma extremadamente privada, tomando todas y cada una de las medidas para que no se filtrara información. En su programa, Jorge Carvajal mencionó. Hoy es 15 de marzo, a la fecha en la que tenía que presentarse Inés junto a sus abogados en su primera audiencia, para ver qué es lo que le sucederá con su situación legal. Resulta que la audiencia es virtual, por el tema de la situación mundial y porque ella se está escapando. Pero, Inés sí estuvo conectada y sí estuvieron sus abogados junto con el juez. Como obviamente todo fue de manera virtual, aún se desconoce el paradero de Inés y de su esposo. Sin embargo, Jorge Carvajal se preguntó si acaso las autoridades no pudieron buscar la dirección IP de la computadora de Inés para así poder localizarla de alguna manera. Acerca de esto, Jorge también comentó. A diferencia de otras audiencias con Inés, no se puede sacar el video porque tanto ella como su equipo legal pidieron que la audiencia fuera muy, muy privada para evitar que se revelara más información sobre ella. No quieren que nadie sepa qué es lo que sucedió y lo mantuvieron privado y se los autorizaron. No fue una audiencia pública. Hasta este momento prácticamente debemos de decir que toda la información es completamente privada. Aunque es bastante obvio que en los próximos días se tiene que filtrar. Y es que recordemos que el nombre de la presentadora ha sido tendencia en los últimos meses, en muchas ocasiones. La última vez ocurrió porque su exsuegra, Tita Bravo, reveló que Inés Gómez Montt junto con su esposo Víctor Manuel estaban en la Ciudad de México y que una persona muy cercana a ella los vio en vivo y a todo color. Además de esto, la exsuegra de Inés aseguró que la conductora, desde muy temprana edad, consumía bebidas con alto grado etílico, asegurando que no quiere que esta enfermedad la obtengan sus nietos. A través de una entrevista, Tita Bravo dijo lo siguiente. Sí, claro, ella me lo platicó. Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años. Estábamos en una casa que tenemos en Acapulco. Ahí me lo dijo. Y es que hasta la fecha nadie sabe absolutamente nada de los hijos de Inés Gómez Montt. Su exesposo Javier Díaz y su actual pareja Víctor Manuel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.